Este es un 2011 Ford Taurus. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Un espejo retrovisor electrocromático. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.